Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes. Gracias por dejarnos acompañarles. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847. Puede enviarnos sus mensajes a través del correo electrónico desveladomayor.gmail.com Bueno, pues fíjense que salen más videos de supuestas que serán aullidos o gritos del Bigfoot, ¿no? Y sobre todo, pues se está intrigando estos aullidos terroríficos que provienen del bosque, pues en zonas rurales de Canadá. Aunque carece de una explicación definitiva estos extraños sonidos. Déjenme ver si podemos poner el audio, perdón, para que ustedes escuchen estos aullidos, ¿no? Que de repente se escuchan en el bosque. Bueno, pues dicen que el mes pasado, dice, cubrieron una historia de Gino Menkies que grabó, pues algo desconcertante mientras cazaba en esos bosques de Canadá. Y ahora varias semanas después, a pesar de la participación de expertos en vida silvestre, pues han intentado identificar a esta criatura que hace estos sonidos. El misterio parece no estar más cerca de ser resuelto. Y además, pues también en este audio que ha estado ganando pues mucha atención en los medios, en las redes sociales, pues este video fue subido originalmente hace unas semanas atrás. Y comenzó pues a llamar la atención en sitios de noticias, sobre todo en esas regiones de Ontario y en Canadá. Esta persona Menkies, junto con su esposa y su nieto, habían salido a cazar cuando comenzaron a escuchar pues una serie de gritos fuertes y provenientes de un lugar cercano en los bosques. Así que estas vocalizaciones escalofriantes continuaron durante varios minutos, pues dejando a esta pareja muy desconcertada. Y se puede escuchar en la grabación este pues el volumen es bajo no de estos de estos sonidos y bueno, pues vamos a ver si podemos lograr captar algo de esto. Se escucha muy bajito al fondo. Sí, se escucha muy bajito, pero si no saben que si de un animal pues conocido no es. Algunos biólogos dicen que podría ser un mamífero más grande, como un lobo, debido a que pues está a una distancia considerable de donde. Pero el lobo aúlla. Pues sí, pero estos son como alaridos. No, me suena como el de Oregon del Bigfoot. Ajá. No sé, está, está muy raro, pero bueno, por ahí, ahí está el video también en nuestro canal en YouTube para que le echen un vistazo y pues ya cada quien sacará sus conclusiones al respecto. Y tenemos a Antonio en la línea telefónica. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Buenas noches. ¿Cómo está, Antonio? Bien, de vuelta otra vez. Qué bueno, pues nos da gusto saludarlo de Santana, ¿verdad? No, esta vez estoy en Orange. Oh, en Orange. Así que, amigo Víctor, estoy de vuelta, de vuelta con Los Desvelados. No, pues bienvenido. Qué bueno que ya está de nuevo por acá desvelándose un ratito. Trabajando de madrugada otra vez. Hay una, en mi tierra, que es Colombia, en el centro, había un señor que decía que escuchaba ruidos raros. Sí. Y al comienzo no le creían, pero ese señor le salió hace poquito, como unos tres, cuatro meses, en el primer impacto, haciéndole un video de los ruidos. Y hace poquito también, hoy mostraron una nube en Colombia que un señor la tomó con la, ¿cómo se llama eso? La cámara del celular. Ok. Y asegura que esa es la, la nube formó la cara del Papa. Y mostraron, mostraron una foto, qué increíble. Sí, hay muchas cosas. Yo te quería hacer esta pregunta. Sí. ¿Cómo es que se interpretan los sueños? Porque el, 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 el señor está hablando del, del abuelo, él dice que tuvo un sueño, un poco parecido al que tuve yo. De que yo vi a una tía dando gritos de que se le había muerto el, el, el esposo, pero en ese momento él estaba en, en cómo se llama, en el hospital por un infarto que le había dado. Y yo me quedé callado y al, al, a los dos días muere el, el, el esposo de la tía, o sea, el tío político. Y yo se lo comenté a una compañera de trabajo. Y ella me dice que había que, que apenas tuve ese sueño tenía que contarlo para que no se realizara. Un compañero de nosotros le había dicho al doctor que si, que si los pulmones no le dejaban de crecer iba a tener que haber trasplantes. Y ella en una fiesta que tuvo, un sueño que tuvo, el, el compañero de nosotros se estaba despidiendo. Y, y, y ella lo jaló y le dijo, la fiesta no se acaba y tú todavía no te vas y no lo dejó ir. Y dice que el doctor, que alguien le rezó, que alguien hizo algo para que se mejorara porque los pulmones se le deshincharon de una manera. Muy milagrosa, claro. No, no, son de estas cuestiones raras y extrañas que siempre suceden, Antonio. El otro día también presentamos un audio de, de un canal de televisión en algún poblado de Colombia, donde también estaban grabando este, estos sonidos raros y extraños. Y yo creo que Colombia es uno de los lugares, pues, extraordinarios respecto a lo que es el fenómeno ovni paranormal. Así como nuestro desvelado que nos envió el correo electrónico también con una fotografía muy interesante que vamos a estar analizando más adelante. Pues, Antonio, bienvenido. Qué bueno que estás de regreso en el programa y saludos a toda nuestra comunidad colombiana que siempre están pendientes del programa de los desvelados. Y continúa marcando el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847. Así es, saludos a toda nuestra gente. Y bueno, Colombia es uno de esos países que hay mucha información, ¿no? Igual, yo creo que en cualquier parte, ¿no? Cualquier país. Pero, pero Colombia se veía a la mente, no sé si se acuerdan de este fantasma, de esta niña que estaba apareciendo también en, en una región ahí en Colombia, en provincia, en Tucumán, no Tucumán, no es este. Bueno, a ver si, si me recuerdo. Videos de brujas también que han salido de, de Colombia. En fin, yo creo que es un lugar muy, muy mágico y me impresiona mucho esta serie que vimos de, de la bruja, ¿no? De esta chica que regresa al pasado, de donde el pasado va al futuro. Ah, sí. Y este, y que se grabó allá en Medellín, ¿no? Sí. Se grabó en Medellín también. Entonces, no sé, hay muchos, muchos lugares muy interesantes y saludos a toda nuestra comunidad, este, colombiana. Y retomando lo de los sueños, ¿no? Ajá. Yo creo que lo de los sueños, cada, hay personas que lo saben interpretar, en este caso, bueno, se nos fue estar, pero cada sueño es dependiendo la experiencia, es como personal, necesita, este, usted buscar, hay libros, hay en internet ya mucha información, pero ellos dan como una idea, pero dependiendo de la forma en la cual usted vive, vive en ese momento emocionalmente, puede ser su significado. Porque a veces le tenemos miedo, por ejemplo, a las serpientes, y decimos, no, es que soñé serpientes, pero qué tipo de serpiente, cómo fue, de qué color, de qué tamaño, te mordió, no te mordió, o el perro, que a veces también que les tienen miedo. Hay cosas, sí, hay cosas que, este, que a veces uno se sugestiona y lo toma mal, cuando a veces es simplemente un cambio. No, sí, yo creo que es, y sobre todo cuando empiezas a leer, ¿no? Y regularmente los libros es muy general, ¿no? Sí. La interpretación que te dan ahí en los sueños, te pueden dar una idea de lo que pudiera significar, pero como tú dices, cada persona, pues es distinta. Entonces, cada quien está viviendo sus propias experiencias y los sueños, recuerden, pues es basado en las experiencias que cada uno de nosotros estamos viviendo. Es como, en la otra vez le digo a una amiga, ay, me levanté y me acordé que soñé al chamuco, pero que lo agarraba de las greñas, pero yo le dije al chamuco y como que se espantó. Y le digo, no, le digo, no tiene nada que ver, de hecho, ha de haber dicho vieja, loca, ni me le vuelvo a aparecer otra vez en los sueños, porque lo agarré de la chanqui con la chanqui. Bueno, pues sí, o sea, realmente les digo, hay muchas maneras en que podemos soñar distintas cosas y los significados, ¿no? Pero por eso también aprovechen cuando de repente tenemos personas que son expertas en ciertas cosas, este, cuando hay eventos o cuando hay conferencias o talleres con estas personas, acérquense para que aprendan, porque es importante de que cada quien, pues, ahora que sí que saque conclusiones, pues solamente ustedes saben lo que han estado viviendo, lo que han, lo que están viviendo y lo que podría significar estos, estos sueños, ¿no? Bueno, pues vamos rapidísimo a nuestra pausa, regresamos para que podamos seguir platicando con todos ustedes en esta noche, como siempre agradeciéndoles por hacerse presentes y compartir siempre sus puntos de vista interesantes en el programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Sigue participando, continúa con Víctor Camacho.